... Amanecer y cuando llegamos al punto, esos periodistas que acompañaban al convoy a los dos mergas... ...fueron todos víctimas de un fuego amigo, podíamos haber estado allí y haber muerto. Desde un montículo grabé unas imágenes como vertían esos camiones, hierros a masijos y cadáveres. Esas imágenes llegaron a Naciones Unidas. Pues gracias a esas imágenes en Naciones Unidas le dijo al gobierno haitiano que enterraron al muerto con dignidad. En los 47 años de profesión me le he posado a tefecho. Como niño, me han entrevistado porque presentamos el video aquí, sino que incluso me han dejado grabar en esta cámara. Imaginad, o sea, una familia chiquillita, permitirme antes que te lo promueve en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.